¿Alguna vez has querido ponerte botox o fillers o aumento de labios, pero te dan miedo por los resultados que has visto en Instagram o las expectativas que te ponen las redes sociales? Pues hoy estamos con el experto, el Dr. Iván Wuar, y nos va a romper esa barrera en aplicarnos tratamientos de medicina estética para mejorar la apariencia, rejuvenecimiento y vernos mejor. Hola Dr. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, este tema creo que es muy interesante para todos porque creo que en tu consulta te pasa mucho. Así es, claro que sí, el manejo de expectativas es creo que lo más importante que engloba, es el epítome de mi consulta todos los días, siempre hay que hacer el manejo correcto de expectativas. Empecemos por definir qué es lo que hacemos con los inyectables. Los inyectables pueden ser ácido hialurónico, pueden ser bioestimuladores como hidroxia patita cálcica o ácido poliláctico. Vamos a dividirlos. Los rellenos de ácido hialurónico nos ayudan a rellenar labios. Nos ayudan a crear volumen, nos ayudan a cambiar formas de la piel, nos ayudan a darle estructura, dar sostén a los tejidos de alguna manera si son aplicados con una logística adecuada. ¿Y los bioestimuladores son? Los bioestimuladores son productos basados en componentes biocompatibles. Que producen de distintas maneras, porque no todos tienen el mismo mecanismo, colágeno en la piel. Yo siempre pongo el ejemplo que se trata de fertilizante para que tu piel produzca su propio colágeno. No es colágeno porque suele ser una confusión, es exactamente un fertilizante para que tu piel produzca colágeno y elastina. Usualmente lo aplicamos en una capa diferente, dependiendo de lo que querramos conseguir. Y la función es darle firmeza a la piel. Y la toxina, fue todo lo que hemos platicado anteriormente, de la ayuda a las arrugas. Y la toxina botulinica, su función principal es la de regular el movimiento muscular que causa las arrugas. Las arrugas horizontales en las patas de gallo, las verticales y las horizontales del entrecejo. Ok, entonces, bueno, cuando llega un paciente a tu consulta, pues evidentemente toda esa explicación no es como algo que tenga como el conocimiento. Cuando nos llega y te dice, tengo esto en el rostro, me veo de esta forma, quiero verme así. No, es como, quiero vistumeladores, quiero fillers, quiero botox, ¿no? Sí es. Te dice, quiero verme de esta forma. Usualmente la conversación transcurre de esta manera. Yo hago un análisis, cruzan la puerta, qué cosas pueden mejorar en su rostro, qué facciones podemos resaltar, basándome en incluso su raza, su tono de piel, su fototipo, a qué se dedica. Si es una persona introvertida o extrovertida, cuando tenemos la conversación. Para las sugerencias que voy a plantearle a continuación, posteriormente la persona le hago la pregunta, ¿qué facciones te gustaría mejorar en ti? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres corregir? ¿Qué es lo que quieres modificar? Y a partir de allí, le da su plan de tratamiento, ¿no? Así es, juntamos nuestros objetivos con los recursos que yo ya había evaluado previamente y hago las sugerencias. Creo que por eso es como que muy importante lo que es la valoración con el paciente, porque no solamente es como, quiero esto, es como, tengo que platicar con él, qué expectativas tienes y todo. Si llega un paciente y te dice, me quiero ver como esta foto de Instagram que vi, que vi que lo inyectaron, no sé de dónde, y me quiero ver así. Ya ha pasado y de hecho fue un tema un poco debatido entre médicos en redes sociales, acerca de, sin entrar en detalles, un médico se encuentra explicando qué es lo que hace y con cuántas jeringas y qué dosis. Entonces ya pasó que el paciente ya llega pidiéndote, quiero que me hagas esto con esta dosis. ¿Qué conflicto? Sí fue un conflicto, de hecho se le llamó la atención dosis, no es algo que sea muy recomendado realizar en redes sociales, mucho menos que lo pongas como un ad que todo el país está viendo. Como un copio y pego, te vas a ver así si te pones tanta cantidad, ¿no? Exactamente, entonces no solo genera expectativas incorrectas, sino que también entorpece la consulta del profesional médico, porque hay que igual especificar que no todo el mundo se lleva lo mismo en los mismos lugares. Exactamente. Las terapias siempre son personalizadas. Ver si eres candidato para eso, ¿no? Exactamente. Y posiblemente, no sé, digamos, yo quiero un mentón y al paciente de redes sociales, ya tu estructura ósea, ya es una jeringa, pero yo no tengo mentón, entonces tengo que ponerme el triple, ¿no? Sí, no, incluso ocurre lo opuesto, o sea, vienes pidiendo, veo esta boca, veo estos pómulos y yo los quiero igual, pero en realidad en el análisis tú ves que lo que a la paciente le hace falta justamente es mentón, es línea mandibular. Pero ya viene con la expectativa, quiero verme así. Pero viene con la expectativa, quiero ver esto y esto porque es lo que yo se lo veo a esta persona, cuando en realidad, y eso es algo que tal vez está siendo un poco infravalorado justamente por el efecto de las redes sociales, pero lo que nosotros hacemos y nuestro objetivo siempre es buscar la armonía facial. Eso es increíble. No es replicar tendencias o replicar rostros que están de moda. Copy, pego, copy, pego. Es darle a tu rostro una armonía. Lo que a tu rostro le toca, lo que a tu rostro va a ser. Y también, bueno, buscamos eso de verte menos cansado, más rejuvenecido, o sea, también se busca esa parte también. Claro, usualmente lo que expresan son emociones. Emociones, exactamente. Quiero verme menos cansado, me siento que me veo cansado, siento que me veo flácido, siento que me veo enojado. Ok, otra parte creo que interesante dentro de la consulta es que no solamente ves y necesitas esto, también hay herramientas que nos ayudan con esa armonización facial, ¿no? Así es. En la clínica contamos con muchas herramientas como estudio fotográfico, cámara fotográfica profesional y un modelo de análisis tridimensional de las dimensiones del rostro. Es algo avanzado, es algo que es de mucha utilidad para valorar en vivo frente al paciente un modelo de su rostro, los cambios que nos estamos sugiriendo y una vez viendo los resultados, comparar para que alcance. Porque muchas veces suele ser un cambio muy sutil. Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta, sí. El paciente te puede decir, es que no vi resultados. Por ejemplo, a mí me pasó cuando recién entré aquí a la clínica de medicina estética, que empecé a ver temporales, porque no era como una área que yo notara los temporales, ¿no? Y luego vi que aplicaron temporales a una paciente y me acuerdo que te pregunté, ¿qué le hicieron? No entendí. Claro. Y me pusiste las fotos y me dijiste, mira, te voy a mostrar las fotos de esas artistas, ahora te voy a mostrar las fotos de las pacientes. Y yo dije, guau, se ve increíble el cambio, pero es tan sutil que no lo puedes como hasta percibir. Así es. Si no tienes como que ese panorama. Si no tienes exactamente las fotos. Y el temporal es uno de esos puntos, es una de esas áreas que es el que te da esa, no sé qué te hiciste, pero te ves mejor. ¿Qué es el temporal? El área temporal es el área que está recubierta por el fat, el temporomalar, el músculo temporal y el hueso temporal. Como la parte arribita de los ojos, ¿no? Los lados de la frente. Conforme envejecemos, un área es una de las áreas que más... Se pierde. Que más se pierde, que más gana profundidad, que más gana sombras. Y nos acaba dando un look adverico. Un look envejecido, flácido, justo como... Justo acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es reponer el volumen de esa área y de esa manera... Y creo que si ya tenemos todo ese conocimiento, no lo estamos en cuenta. Entonces, te has enfocado, quiero labios, quiero... Claro, nadie llega diciéndote, yo quiero temporal. Nadie, nadie jamás lo nota. Pero esto es un área que envejece. Si nosotros la recuperamos de una manera eficiente y correcta, realmente el cambio es juventud. Juventud sutil y juventud. Otra cosa que creo que es muy importante es que si es una jeringa, evidentemente el cambio va a ser muy sutil. Va a ser no tan extravagante. Que ya no ponemos una jeringa, afortunadamente hemos educado de alguna manera a nuestros pacientes a entender que un mililitro no es nada. La jeringa es ridículamente oversized. Esto es hasta me parece truqueado porque es la pared de la jeringa, que es muy gruesa y la luz es muy delgadita. Pero da el efecto de que esto es muchísimo producto, pero en realidad un mililitro es esto. Voy a poner aquí todas las jeringas que tenemos. Ajá, ponlo por ahí. Esto que me enseñas, doctor. Sí. Ahí está. Pues mira, un mililitro es muy poquito, justamente es algo muy estratégico. Es súper poco, o sea, súper poco. Un mililitro es muy notorio en labios, un mililitro puede ser muy notorio incluso en pómulos. La nariz probablemente. Tal vez es algo flabel, pero sí en la nariz. Pero en otras áreas que son mucho más extensas, con volúmenes más grandes, con marcas mandibular, mentón, pómulos temporales, un mililitro es infradosificar. Por eso es que al menos para que tengan un resultado notorio, se recomiendan que utilicen cuatro mililitros. Es un estándar dicho al aire, puede ser entre cuatro y seis mililitros. Depende del paciente. Depende del paciente y también depende del producto que vayamos a elegir, de los tejidos, la suavidad, incluso la flacidez que el paciente cuente. Pues bueno, yo como recomendación les podría decir que si tienen dudas sobre qué les gustaría, no lleguen como al doctor, que tengo esa foto de Instagram, me quiero ver así, les recomiendo que sean a apertura para con el doctor hacer la valoración y obviamente que vayan con expertos que los pueden asesorar porque si puede haber médicos que es como de, ¿quieres esto? Lo tienes. Me explico con tal de venderte y no es esto. Siempre estamos buscando armonización, siempre estamos buscando que te veas mejor y sobre todo que te sientas pues contento con lo que es tu resultado, ¿vale? Yo les recomendaría mucho que siempre revisen el brochure de su médico, ver qué tipo de resultados ofrece. Yo no estoy peleado también con uno, muchas veces me han venido a preguntar de los famosos labios buchones que son algo que no... Como muy proyectados, ¿no? Son muy proyectados, muy grandes, que usualmente desarmonizan el rostro. Sin embargo, tratamos nosotros siempre de convencerlas de hacer lo que es mejor para ustedes. Así que si quieren una opinión más acertada, siempre revisen lo que su médico ofrece, ver si es compatible con lo que ustedes están buscando y llegan a una conversación y toman decisiones juntos. Pues bueno, si quieren más información sobre correcciones, sobre feelers, sobre todo lo que es medicina estética, no duden en buscarlos en nuestras redes y aquí tenemos al experto, el doctor Iván Juan, para la siguiente sesión. Nos vemos. Saludos. 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 Gracias.